Durante las visitas periódicas realizadas por la Personería Municipal de Pasto a estos centros de detención transitoria, se pudo evidenciar varias falencias como filtraciones de agua y sobrepoblación que afectan el bienestar de quienes están en estos lugares detenidos. En lo que tiene que ver con las filtraciones de agua en las instalaciones, se manifiesta que esta situación representa un riesgo para la salud de los internos, ya que con estas afectaciones se puede presentar proliferación de hongos y bacterias que afectaría el ambiente del lugar. En lo referente a la sobrepoblación, se resalta que esta es una situación crítica que genera hacinamiento y afecta negativamente la salud física y mental de los detenidos. Finalmente, Cristian Benavides, delegado en lo penal, manifestó que se presentará una acción preventiva ante la Administración Municipal por las falencias encontradas en estos centros de detención.